¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? En este nuevo video pues vamos a vencer la zona del capi oscuro que aparece en etapa de leyendas Esta zona se llama sueño profundo y pues bueno, ¿Cómo es que me voy a pasar esta zona? Cabe destacar que para pasarte la misma debes tener los tesoros de por lo menos las zonas de levantamiento alfino Y prescuridad, el renacer del gato bégimo, tiempo de gatos, artimarias alienígenas y el retorno de los ancianos, reconquista de la tierra Los tesoros de cosmos realmente no son necesarios ¿Y cuál es el mansito que yo le recomiendo? Primeramente requerimos un gato combo que nos dé un poco pues más de potencia Y que más que este gato combo de fuerza que es el gato combo habitual de los gatos especiales Y también en combinación con el gato sushi Les recomiendo que lo desbloqueen lo más rápido que puedan simplemente aquí en las unidades Creo que ni siquiera deben estar mutadas solamente en su fase 1 Se llama Japón Mola y aumenta el ataque de las unidades Posteriormente requerimos a nivel 30 nuestro gato bégimo lanzado También requerimos a nuestra gata madre casa Si ya tienen a la gata compartida Porque ya un nivel un poco más alto Digamos nivel 35 Créanme que está bastante, bastante bien Al gato manzana por lo menos a nivel 30 A este gato hacker a nivel 30 Que realmente no es que sea tan útil También a la gata medialista Y nada más de adorno la mina carnesí Realmente la puse por el largo alcance Pero pues no lo ocupé tanto Así que bueno, ese es el mazo que tú o set que tú debes ocupar Simplemente pues dale click aquí en la zona de empezar Y dale sueño profundo Ahora, un fail que yo comenté Que de hecho pues van a ver ahorita en el video Es que no me activé el ítem de tesoro Yo pensaba que me daban asegurar la unidad Pero no chicos, no la dan asegurada Así que si tú crees que ya lo vas a pasar directamente Y pues no quieres hacerlo dos veces Te recomiendo que te actives el ítem de tesoro Y pues nada más El resto de los ítems realmente no es necesario Así que bueno chicos, continuamos con la batalla Y pues bueno chicos, vamos a darle click aquí en la zona de atacar Cabe destacar que la primera fase es un tanto tardada Simplemente debemos hacer spam del gato sushi Combinado con el gato manzana Nada más para iniciar con la acumulación de nuestras unidades Requerimos tres gatos manzanas en el campo Y un gato sushi primeramente, ¿sale? Así que bueno, iniciamos con el gato sushi Para que no toque la base Continuamos con el gato manzana Y seguimos ahí con nuestra gata madre Recordemos que esta gata prácticamente no le hace daño Tiene largo alcance Así que pues no pasa nada Simplemente hacemos esto Ahora sí seleccionamos por ahí a la gata ninfa Y una vez más esperamos a que cargue Y damos a un gato manzana Les recuerdo que debemos tener tres gatos manzanas en el campo Para que ese borde se encuentre pues prácticamente congelado Ahora si tienen la oportunidad Pues sí chicos, aumenten el dedito Ya lo tengo de 7500 Para que me dé tiempo de seleccionar A esta gata Y al último gato manzana Y posteriormente a la gata ninfa, ¿vale? Así que bueno, la zona va muy bien Ya tenemos los tres gatos manzanas Las dos gatas madres Y también la gata ninfa Ahora de momento guárdense ese láser Que realmente es muy importante Que lo tengamos en rotación chicos Guárdense ese láser Ahora sí aumenten esto por lo menos a nivel 3 Para que cuando maten al borde Tenga suficiente dedito Ya tenemos a tres gatos madres en el campo Vamos por otra gata ninfa Y ahora, lo más importante en esto chicos Es que arrojemos bien el láser Para hacer retroceder las unidades Y que nuestras gatos madres Pues le peguen a todo, ¿vale? Así que bueno, de momento pues la zona pues va muy bien Estamos a punto de matar a este borde Esperemos sacar por lo menos a otra gata madre Y a otra gata ninfa en el campo Recordemos que también los gatos manzanas Haciendo un buen daño Y ya tenemos a nuestras unidades en el campo Con esto está más que suficiente Si pueden rotar Ahora, ¿qué vamos a hacer? En este momento nos vamos a acercar prácticamente a la base Cuando así rotamos a otro gato manzana Y cuando toquemos la base Ahora, en este momento arrojamos el láser chicos Arrojamos el rayo láser para cancelar el ataque Y ahora sí vamos a hacer básicamente la rotación de nuestras unidades Continuamos con esto Otro gato manzanita Y esperemos que nuestra gata madre dé un buen ataque Y nada más chicos No vayan a arrojar otra cosa Porque si no va a reaccionar el capi Y va a dar un ataque En este momento no chicos Simplemente gatos madres y nada más Y gatos sushi De momento no arrojen otra cosa Y esperemos que también nuestro gato hacker Nos apoye desde la zona de atrás Pero bueno, el gato hacker ya hizo un buen trabajo La zona pues va muy bien No le recomiendo que arrojen el gato vejimo Chicos, no se lo recomiendo de momento Simplemente con estas unidades Es más que suficiente Continuamos con esto Ya hicimos la tensión una vez más al capi Nos falta solamente una vez para destruirlo Y ya con eso tendríamos más que pasada la zona Ahora sí chicos Arrojen a su gato vejimo Para acabar con todo lo que está en el campo Y si arrojaron al gato vejimo antes El capi iba a reaccionar Y iba a dar ataques pues más frecuentes Y es por eso Que les recomendé Que no lo arrojaran en ese momento Así que bueno La zona va muy bien Lo malo fue que No me activé el ítem de tesoro Así que bueno Espero que por lo menos Me den la unidad Seguimos atacando por aquí La zona va muy bien Tenemos al gato chetcito Seguimos atacando Y pues bueno Ya tenemos aquí La medalla de despierta Nos dieron la experiencia Y nos dieron 30 friscas Lo malo es que creo que No me dieron Pues la unidad Así que bueno Pues vamos a ver por aquí Se deben contar La zona de sueño profundo Lo seleccionamos Y notamos que No Pues prácticamente Suele pasar la zona de Sueño profundo Ah no Esta de acá No Sueño profundo Y notamos que El gato solitario Se encuentra disponible ¿Vale? No me lo dieron Así que bueno Yo me lo voy a pasar Una vez más Solito Y ya cuando tenga la unidad Se los voy a enseñar Bueno chicos Aquí estoy una vez más Pasándome la zona Esta vez me activé El ítem de tesoro Y el ítem de velocidad Obviamente Para hacer un poco Más rápido esto Ya que en la primera fase Pues se me olvidó Activar los ítems Y bueno Se me dio el ítem de tesoro Y no me dieron la unidad Así que bueno Lo tuve que pasar una vez más No hay ningún problema Prácticamente pues Fue la misma mecánica Y bueno Ya obtuve la victoria Y ya me dieron por fin Este amiguito Que es el gato raro La unidad Gato solitario Y gatito Ya es tuya Dice que ya la podemos activar Pues vamos a darle Regresar A ver que tal está Y me desactivo estos ítems Que bueno Yo esperaba que me dieran La unidad gratis Pero no todo se puede En esta vida Le damos regresar Y vamos a la zona De mejorar Es un gato del tipo raro Como siempre Así que bueno Realmente Me parece que está Muy muy bien Vamos a buscarlo por aquí Me parece que es una unidad Pues bastante Bastante bonita De hecho me encanta Mucho su diseño Y otra vez por aquí Un asesino profesional Que vaga por los parques Con su churrumel Ok Para vengarse de quienes Tienen basura Duro contra enemigos Sin rasgos Lo repele Y los paraliza Así que bueno Así que bueno chicos Realmente me parece Que está muy bien Quizás en algún momento Podamos ocuparlo En alguna zona Pues de los crazy Creo que está Bastante Bastante bien Así que bueno Dime tú Que opinas De esta unidad Realmente No es tan fácil De conseguir Porque requieren Unidades montadas Pero Me parece que vale La pena al final Para que sigamos avanzando En el juego Así que bueno chicos Sin más que decir Nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!